Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Contador público Enrique Etienne Pérez del Río, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchísimas gracias por estar aquí y por la invitación. Señora Verónica Díaz de Valdés, presidenta de la Fundación Área de Tamaulipas. Muchas gracias. Igualmente. Doctor Pedro Mendoza Músquiz, director de la Facultad de Medicina y Sistemas Computacionales de Matamoros. Nombre para mí, que no me parece muy lógico, ya me explicará por qué es la Facultad de Medicina y Sistemas Computacionales. Yo sé que el médico debe saber mucha computación. Quizás sea por eso. Doctor Vicente Flores, director de este espléndido hospital que frecuentemente nos da su hospitalidad. Muchas gracias, muchas gracias, Vicente. Y desde luego, le voy a añadir una esperanza de Ibarra Flores, directora de Valores, Juan. Muchas gracias. Bueno, al saber el tema que nos tiene hoy aquí congregados, pues quise relatar con ustedes un poco de historia en relación con la transfusión sanguínea. Yo sé que todos ustedes son muy cultos y que todos ustedes conocen la historia, pero creo que repetirla no está a veces, a grandes rasgos. La primera transfusión sanguínea a un humano la realizó en 1667 el francés Jean-Baptiste Denis, filósofo, matemático y médico de Luis XIV, rey de Francia. Lo hizo, dijo ustedes, con la sangre de un perro, debido a que, dijo él, es sangre suave y loable, menos contaminada de vicios y pasiones del ser humano. El resultado fue fatal, lo cual ocasionó el abandono de su práctica hasta el siglo XIX. Parece ser que la primera transfusión de vena a vena humanas la realizó Claude Tardy en 1667, pero al no publicar sus resultados pasó inadvertido. La primera transfusión de sangre humanas la realizó el obstetra británico James Blundell en 1818 y lo hacía en mujeres con hemorragias postpartes. En 1864, un médico francés de apellido Roussel y el obstetra inglés Avelin, idearon un sistema de transfusión directa, utilizando una tabuladora de caucho. Así es la palabra usada, tabuladora, averiguó qué significa y es un instrumento de aplicación. El problema de este método era la coagulación, problema que se resolvió en los primeros años del siglo XX, cuando diversos autores utilizaron el citrato sódico como anticoagulante atóxico en una concentración óptima del 0.2%. La doctora Karen me dirá si voy bien o me regreso. Por otro lado, fue el médico austriaco Karl Landsteiner quien en 1901 descubre los tres distintos tipos de hematíes, los grupos A, B, O, 1901. En 1907, Jansky y Moss, en 1910, añadieron el tipo AB. En 1940, un investigador, Landsteiner y su compañero Biener, descubren en el macacus resus, el factor RH. Una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y le dieron el nombre de RH de las dos primeras letras del resus, el macacus. Más tarde, yo veo que los estudiantes me dicen así, perfecto, qué bueno, ya lo sabía, excelente. Más tarde, diversos autores irían incorporando nuevos antígenos eritrocitarios. Durante la primera mitad del siglo XX, hubieron muchos avances, que no es el momento de mencionar, para conservar y almacenar la sangre. El nuevo reto fueron las donaciones. El nuevo reto fueron las donaciones, que siguen siendo nuestro reto. Y fue Percy L. Oliver, de la Cruz Roja, en Londres, en 1921, quien creó un servicio de donantes ambulantes, así la llamó él, con ficheros de voluntarios y teléfono, cuando lo tenían para localizarlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja americana, mediante un extenso e intenso programa de donaciones voluntarias, logró 13 millones de extracciones de sangre. Pero, que cuando terminó la guerra, descendió esto brutalmente. En 1935, en Roma, se realizó un congreso que culminó, dos años más tarde, con la creación de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. Por otro lado, en Italia, en 1927, un poco antes, se fundó por Vittorio Formentano, la primera asociación de donadores. Y en 1955, se constituyó, en Luxemburgo, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. De ahí en adelante, en muchos países, se fueron creando este tipo de organizaciones. En 1981, la OMS invitó a todos los países a obtener autosuficiencia de sangre y sus componentes de donadores no remunerados. En nuestro país, el 25 de agosto de 1987, se prohíbe ya la donación de sangre remunerada y un año después, también del 25 de agosto, se instituye a nivel nacional el Día del Donador Altruista de Sangre. Sin embargo, se estima que en nuestro país sólo donan sangre 10 personas por cada mil. Es decir, representa el 3 y máximo el 4% de la sangre y el resto se obtiene de sangre donada, como se llama, por reposición de los pacientes que están internados en los hospitales de sus familiares. Finalmente, quiero comentar con ustedes que la posibilidad de que nuestro país y Tamaulipas reviertan este bajo índice de donación altruista es, desde luego, a través de los jóvenes. Ya que pueden, con más facilidad que los adultos, adoptar y fomentar esta cultura. Estas personas, los jóvenes, todos ustedes, son por definición optimistas, solidarios y con mucho mayor espíritu de mejorar el mundo en que vivo. Además, quise nuevamente aprovechar la oportunidad para decir algo más. Una frase de Leonardo da Vinci. De Leonardo da Vinci. Dijo él, el que no valora la vida, no se la merece. Una frase muy fuerte, muy interesante. En estos momentos, en estos momentos, ¿cuántas personas son sometidas a una cirugía mayor o un trasplante? En estos momentos, ¿cuántos acaban de sufrir un accidente y están perdiendo sangre? ¿Cuántas mujeres están dando a luz y se está complicando su parto? ¿Cuántas niñas y niños padecen leucemias, anemias crónicas, severas? ¿Cuántas personas padecen enfermeras cuya vida depende de una transfusión periódica? ¿Cuántas veces has tenido, tú, ciudadano, sobre todo jóvenes, la oportunidad de salvar a dos o tres personas a la vez? Donar sangre es una oportunidad para ti y para los demás. Finalmente, voy a pasarles y a leer con todos ustedes un poema, un poema de una persona que se llama Antonia Navarrete, que lo hizo en julio de 2010. Dice, Si tú me dieras tu sangre, mi corazón palpitaría y el tuyo estaría alegre por tu generosa cortesía. Yo te daré las gracias por ser tu sangre, la mía, por ser tu sangre, la mía, por no sentir indiferencia y darme salud y armonía. Ojalá nunca la necesites ni tengas que esperar un día porque yo correré a buscarte para regalarte a ti la mía. Yo no tengo riqueza ni dinero para pagarte, solo tengo mi nobleza y mi corazón para amarte. La sangre va por las venas y emite unos bellos sonidos. Cuando tus obras son buenas, más fuertes son tus latidos. Si un día me necesitas, no dudes en llamarme. Iré corriendo a tu cita por venir tú a salvarme. Bellísimo verso que creo yo que resume a todos los aquí presentes y los no presentes asumen lo que tenemos que considerar. Donar. Donar. En este caso, la sangre y recordar la frase de Leonardo da Vinci. que nomás que la encuentras en el pueblo de que no valora la vida. Dijo Leonardo da Vinci. Sí, podía haberle dicho memoria pero no quise equivocarme. El que no valora la vida no se la merece. Muchísimas gracias. ¡Eh! ¡En la TV! ¡Eh! ¡Gracias por ver!